Alta Densidad con Carlos José Monzón Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. MSI presentó dos portátiles orientadas al mercado de gamers que forman parte de su nueva estrategia corporativa que se centra en comercializar productos de gama media alta orientados precisamente a aficionados a los videojuegos. El modelo GT70 ofrece una pantalla de 17 pulgadas, mientras que el GT60 le sigue de cerca con 16 pulgadas. En el campo de almacenamiento, además de los discos duros tradicionales, ambos modelos permiten dos discos de estado sólido SSD configurados en RAID 0. Por otro lado, para la memoria RAM, tampoco se quedan cortos y ofrecen compatibilidad con un máximo de 32 GB. En cuanto a los procesadores que llevarán, la compañía taiwanesa no ha aportado datos concretos, aunque podrían decantarse por los futuros Ivy Bridge de Intel que prometen alto rendimiento con videojuegos. Para la conectividad tienen tres puertos con USB 3 más uno o dos puertos USB 2, dependiendo del modelo. Otro de los apartados que han cuidado desde MSI son los referentes a la conexión de audio a través de micrófonos y auriculares, así como la inclusión de una ranura para memorias flash SD. Sobre la fecha de su estreno, todo apunta a que podrían llegar a mitad de año. Y en lo referente al precio, el modelo GT60 costará alrededor de 2.000 euros, mientras que la GT70 rondará los 2.300 euros. Samsung presentó su gama europea de televisores con un triple concepto Smart TV, contenido y evolución. La serie LED TV ES8000 será la referencia premium con pantallas 3D de 40 a 75 pulgadas, dependiendo del modelo, y dual-core. También lo será la TV Super OLED de 55 pulgadas con cámara integrada y un micrófono para el control de movimiento, reconocimiento por voz y rostro y un procesador de doble núcleo para multitarea. Los conceptos de Samsung seguramente tendrán impacto en el mercado. Por un lado, se potencia la convergencia de contenidos y formatos, una línea que sigue en la mayor parte de los lanzamientos de la coreana en electrónica. Y por otro, se juega a elevar el concepto Smart o inteligente de manera triple. En primer lugar, interacción con televisores controlados por voz o movimientos en vez del control remoto. En segundo lugar, está Smart Content, que refuerza la idea de convergencia de varios dispositivos. Por último, está Smart Evolution, concepto que viene definido por un kit que incluirá todo el hardware necesario y mejoras de software para actualizar el Smart TV. Se trata de un sistema que permitirá actualizar esos cambios en el periodo 2012-2016 con la compra de tarjetas anuales, que sirve para adaptarse a un mercado como el actual, con novedades constantes pero en crisis, lo que no facilita el cambio de aparato año a año. Todo el sector de TV está pendiente de la revitalización que puedan suponer las olimpiadas y la Eurocopa de fútbol, lo que situará muchos de estos lanzamientos en abril y mayo. La era de la alta definición llegó a alta densidad y tú la puedes disfrutar cuando quieras y donde quieras en altadensidad.tv. Vuelve a ver con la máxima calidad tus lanzamientos, entrevistas y reportajes favoritos. Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. Hoy en nuestra sección de música digital visitaremos el portal oficial de la banda venezolana de SCA con más de 25 años de trayectoria. Ellos son Desorden Público. Desorden Público.net es el sitio web de esta banda reconocida a nivel mundial. Al entrar encontrarás un banner con su más reciente disco, Los Contrarios, donde tendrás las opciones de ver la lista de temas, descargar el sencillo Sale el Sol y te mostrarán las tiendas donde poder comprar su decimoprimera producción. En el mismo inicio podrás disfrutar de varias de las canciones de este famoso grupo en el reproductor que ellos tienen para ti. Además podrás ver varios videos en su canal de PTV. Pasando por las secciones encontrarás banda, donde cada uno de ellos, Daniel, Horacio, Julio, Coco, Capliz, Noel, Magú y Oscarelo, tendrán su espacio para que los conozcas más a través de unas interesantes entrevistas. En la sección de discografía están todos los éxitos de la banda, empezando por el primero de sus 11 discos, Desorden Público, en 1988, pasando por donde está el futuro en 1998 hasta su más reciente producción, Los Contrarios, de fans. Con solo suscribirte te enviarán a tu correo toda la información de presentaciones para que así estés al tanto de cada lugar que visitará Desorden Público. Pero eso no es todo. En la parte superior de la página están sus redes sociales Facebook, MySpace y Twitter, donde ellos mismos te mantendrán informado sobre sus nominaciones y presentaciones. No dejes de visitar www.desordenpúblico.net Al regreso, en alta densidad Mario vuelve a encender la fiesta Autos Concepto Joven debutan en el Salón de Detroit 2012 No te desconectes Alta densidad En Siragón nos comprometemos con el futuro anticipándonos a tus necesidades y proyectándonos contigo. Por eso estamos desarrollando tecnología innovadora, realmente distinta, humana, muy amigable y única para el presente Y claro, para el futuro, tu futuro. Nosotros decidimos mirar hacia adelante donde tú quieres ir. Siragón, ve más allá. Primera empresa venezolana reconocida con el premio de innovación en diseño e ingeniería de computadoras en el SES 2012.